Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar de un tema el cual estoy a contra de que vendría siendo imitar perfumes tal cual. En este caso te voy a traer lo que viene siendo Oud of Glory contra Oud of Greatness de Initial Perfums y La Tapa. Uno de los primeros perfumes que yo llegué a oler que contenía el Oud, que tenía la madera de Oud, vendría siendo obviamente, pues el perfume que te voy a hablar hoy, uno de los primeros perfumes que yo llegué a oler que contenía la nota de Oud y te voy a decir que es un Oud muy relajado porque créeme que he olido Ouds que con todo el respeto, la neta, están muuuuy sacados de onda. Al contrario, cuando yo olí lo que viene siendo Oud for Greatness de Initial Perfums, se me vino a la cabeza un Oud más amigable, ¿ok? No es un Oud retador, no, es un Oud que, obviamente, no lo quieres usar en lo que viene siendo climas fríos, porque, eh, calurosos, perdón, porque, pues, pregúntame cómo sé y la verdad no la vas a pasar bien. Por eso, pues, como siempre, yo, bueno, yo siempre digo, ¿no?, que si lleva la palabra Oud de preferencia, lo evites usar en climas calurosos porque no te va a ir bien, pero hay ciertas excepciones, por ejemplo, Mancera tiene la línea Oud, que es acuática, pero con Oud que le va bien al verano, entonces, si te gusta esa nota y te gusta usar el Oud mucho, y lo quieres usar en días calurosos, te recomiendo esa línea de Mancera que se llama A Ubi. Y como siempre, nos pasamos a lo que viene siendo el olor del perfume. En este caso, te voy a decir que, pues, huele delicioso. Tú lo hueles y, la neta, te encariñas con este olor, huele muy bien. Bueno, algunas de sus notas de este perfume tendría siendo, verdaderamente, el azafrán, ¿ok? Tiene azafrán, tiene lavanda, tiene nuez moscada, inclusive tiene patchouli, obviamente tiene el Oud, se llama Oud for Greatness, tiene, pues, Oud, e, inclusive, almiscle. Entonces, cuando tú llegues a oler este perfume vas a encontrar, pues, obviamente, el azafrán con la lavanda que se combina y luego al final sale, bueno, no al final, o sea, luego sale el Oud junto con el patchouli y hasta abajo vas a detectar, obviamente, pues, el almiscle. Y que no se nos olviden las nueces porque estas nueces están muy buenas, son unas nueces secas de moscada, para ser exactos, que están buenísimas. Es que, a ver, ¿qué te puedo decir de este perfume que no te hayan dicho, ok? Es una obra maestra, sí es una obra maestra, ok? Su duración está por los cielos, además no puedo ver, ok? A mí me dura más de 12 horas en piel, que es una completamente locura. Fácil te va a sacar esas 12 horas en piel, a no ser de que si batallas para que te duren los perfumes. Se me hace que ese también puede que te ayude, te ayude, te dure un poquito más de lo normal, ok? Otra cosa es que su estela es que, o sea, la estela de esto, créeme que es, hazte de cuenta que cubre tus, no, no hazte de cuenta, cubre tu espacio personal, ok? Aproximadamente, pues, un metro se me hace lo, así. O sea, si la gente se te acerca, sí te va a llegar a oler, créeme que te va a llegar a oler. Y te van a decir que hueles muy bien porque créeme que es algo muy común cuando usas este perfume. Y como siempre te digo, pues, obviamente la botella es una botella muy bonita. Intenta imitar, pues, no sé, si un ojo de, o sea, no estoy en algunas cosas metidas, pero ese ojo como que me da una mala espina y a mucha gente también le da mala espina. Pero después obviamente tienes el Oud for Grannies aquí abajito y Black Gold Project. Pues tiene sentido, ¿no? Es dorado, es negro con dorado. Es un buen nombre para ponerle este perfume. Bueno, frase. Y ahora nos pasamos, obviamente, por la que la mayoría de la gente está aquí, que vendría siendo su clon, o sea, su imitación, o sea, se hace lo mismo por un precio mucho más, pero mucho más, pero mucho, mucho, mucho más barato, que vendría siendo Oud of Glory de la Taffa. Obviamente, como puedes ver, hay una completamente similitud en la que viene siendo el empaque. De eso no hay duda, o sea, es negro, dorado, tiene como que engrabado, ¿no? Y arriba la tapa es casi igual, ¿no? O sea, sigue teniendo lo negro con lo dorado, pero la otra es más larga que esta, en cambio esta es más cuadrada. Ahora pasándonos a lo que viene siendo el olor, te voy a decir una cosa, y es que... Mira, espérame un tantito. En este lado tengo Oud for Grainies, y en este lado tengo Oud for Glory, y te voy a decir una cosa, y es que huele muy similar, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Luego, luego, cuando tú los espérate en el papelito, la mayor diferencia es que Oud for Glory, ¿sí? Huele más alcohólico, o sea, tiene más la nota de... Pues no tiene la nota de alcohol, huele más como el alcohol que se usa para desinfectar, ese tipo de alcohol, eso es lo que huele. En cambio, lo que viene siendo, pues, mi compadre, el OG, el original que vendría siendo Oud for Grainies, que le vamos a decir, y nicho, y la tafa para no tener que decir el nombre tan largo, porque la verdad sí cansa, es que luego, luego tú lo llevas a oler más especiado, más cálido, o sea, más como que te quiera abrazar. En cambio este, sí tiene esa vibra que te quiera abrazar, pero después de unos 5 minutos, porque cuando reciente lo aplicas, tiene esa nota alcohólica como atol, como alcohol isopropílico, ese tipo de alcohol. En estos bloters, atomicé los dos perfumes exactamente hace una hora, y pasadito, pero hace una hora, y aquí tengo los previos, los que están recién atomizados, para que veas que no es Catfish, ninguna de esas cosas. Entonces, aquí tengo lo que es la tafa, y aquí tengo lo que es, obviamente, inicho. Cuando tú huelas lo que viene siendo inicho, no, la tafa, huele un perfume más... Pues no sé si tiene más madera, tiene más madera, ok. O sea, tú lo hueles, y se nota que tiene más madera, e inclusive tiene... Está más fuerte la nuez, ok. Es una nuez, sí, sí huele un poco seco, sí huele un poquito más... Pues más sabroso, más dulce. En cambio, cuando tú hueles lo que viene siendo, pues, in... Inicho, el normal, o sea, el original, huele más out, ok. Huele más especiadito, más cálido. En cambio, este huele un poquito más dulce, con, pues, extras de especies, pero este huele más... Más a out, más a out, obviamente. Huele más a patchouli, huele más al miscle, e inclusive huele más a la zafra. En cuestión de duración, te voy a decir una cosa, y es que sí es menor de lo que viene siendo inicho perfams, ok. O sea, viene siendo menor de lo que viene siendo el out for greatness, pero la verdad, no me quejo. No, o sea, te voy a decir sincero, no me quejo. ¿Por qué? Porque es una duración de 10 horas. Son bastante buenas esas 10 horas, déjame decirte. ¿Por qué? Cuesta menos de la mitad de lo que viene siendo out for greatness. Sí. ¿Es más fácil de encontrar? Sí. ¿Son dos horas? Sí. ¿Vale la pena? No. O sea, si a mí me pones, quieres el out for greatness, o quieres la tafa, yo me iría por la tafa, te voy a ser sincero. Sí, tiene dos horas más de duración, inclusive los ingredientes se vuelven más naturales. O sea, te va a durar más porque son más naturales. O sea, sí se huele muchísima más calidad, pero aquí también se huele calidad, ok. O sea, yo lo huelo esto y digo, huele muy bien. Inclusive, si tú a una persona, yo hice el test, a una persona le das este y el out for greatness, no te vas a ver, no te vas a saber decir cuál es cuál hasta que ya logró pasar un tiempo, ok. Para que te des esa idea. Y la persona tiene que ser una persona que lo use muchísimo. ¿Por qué? Porque ese es un perfume que a mi hermano le encanta, él lo usa demasiado. Y le hice la prueba y sí logró atinar cuál era el que le gustaba. En este caso, a él le gusta más el out for glory que out for greatness, pero pues cosas de la vida. Y ahora vamos a hacer, obviamente, lo que viene siendo el test de, pues aplicarlo en la piel, ¿no? Porque ya ves que hay muchas veces en las que no te va a oler igual, tanto en la piel como en el blotter. Así que, pues, permítame y me echo el otro. Te voy a decir una cosa y es que en lo personal me gusta más el atomizador de la tafa que el lincho profundo. No sé si, mira, lo voy a atomizar otra vez aquí para que lo vean. O sea, lo tira muy bonito, pero como que su distancia de bajar es muy poquita. Soy raro en ese tipo de cosas. Ok, recién aplicados. Ok. No te voy a mentir, este, o sea, el original huele un poquito más especiado. El azafrán está más presente aquí. Está mucho más presente, de hecho. Igual este todavía tiene la salida alcohólica, voy a esperar un ratito. Pero aquí sí siento más el azafrán, siento más el wood. Inclusive la lavanda. Y el pachuli, pues, obviamente es el pachuli. El pachuli sí está aquí. A ver este. Uh. Sí. No sé qué pasó, pero como que se disminuyó un poquito el nivel. Pero sigue estando fuerte. No tan fuerte como mi compadre de Woodford Wainers, pero sigue estando fuerte, ¿ok? En cambio este sí está... Es bueno. No tiene la mejor duración, no tiene la mejor proyección. Pero es buena, es decente, ¿no? Para serte sincero... Híjole, está... Está muy difícil. O sea, lo que vendría siendo calidad-precio, vete por la tafa, 100% sin pensarlo. O sea, calidad-precio, aquí lo tienes, ¿ok? O sea, si tú tienes un cierto presupuesto y te gustan mucho los perfumes de Oud, no la pienses eso. O sea, también Natura tiene el Essential Oud, Essence Oud. Si mal no me equivoco, es algo así para terminar en Oud. Que es bueno, ¿ok? Pero a mí me gusta más este, ¿ok? Sí lo tengo, sí lo he probado el de Natura, el de Oud. Pero este, para mí está mejor, la verdad. O sea, si mal no me equivoco, el precio está casi, casi igualado. Yo me iría por este. Igual, este son 100 mililitros, ¿ok? Lo que viene siendo Oud for Glory, Griness, perdón, creo que viene con 75, 95. Viene con 90, mentira, ni 75, ni 95. Viene con 90 mililitros. Entonces, 10 mililitros más, pues, sí, o sea, luego, luego se ve que tiene 10 mililitros más. Entonces, en pocas palabras, estás buscando un perfume de Oud. Quieres entrar al mundo de Oud, ¿ok? Hay varios perfumes de Oud. Tienes Tom Ford, Oud Wood, considerado por muchos el mejor perfume que contiene Oud. Sí, concuerdo contigo, ¿ok? También tienes mi personal, mi favorito para entrar a lo que viene siendo al mundo del Oud, que vendría siendo Oud Save the King de Atkinson's. Para mí, ese es el mejor, ¿ok? Y todas sin dudarlo. Obviamente, también tienes Mineral Oud, tienes Tabaco Oud, que también tienen esa especie de... Que tienen el Oud, pero, por ejemplo, Oud Wood, que tiene, pues, madera en sí. Luego, por ejemplo, Oud Save the King, que también tiene madera con gamusa, si mal no me equivoco. Y este que tiene, pues, obviamente, el Oud con el patchouli, la zafrán, lavanda, etc. Tiene muchas notas. Bueno, no, tiene poquitas. Pero cada Oud es diferente, ¿ok? Entonces, si tú me dices, oye, me quiero comprar un perfume que contenga Oud. Y ya hablé de lo que viene siendo Tom Ford Oud Wood, pero, sin embargo, ok, ojo, está muy bueno. Está muy bueno, pero, no te voy a mentir, el precio sí está elevado, ¿ok? Porque, seamos sinceros, el precio sí está elevado. Vete por lo que viene siendo el campeón. El crack que vendría siendo, pues, Oud for Glory, ¿no? De la tafa. Para mí, esta sería la mejor inversión, tanto en perfume de Oud, que puedes hacer. Para mí, vendría siendo este, ¿ok? Claro, por ejemplo, tenemos este. ¿Cuál es el problema de este? No lo vas a encontrar en muchas partes. Tenemos Oud Wood. Sí lo vas a encontrar en muchas partes, pero, igual, su precio es más elevado. Inclusive, tenemos, pues, lo que te estoy mencionando, ¿no? Que vendría siendo el Oud for Glory, de la tafa, que no es muy difícil de conseguir, ¿ok? Si te metes a grupos de Facebook, en los cuales, pues, hay algunos, en esos grupos vas a poder encontrar fácilmente quién te puede ayudar a conseguir este perfume a un excelente precio y de totalmente confianza, ¿ok? Pues, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Palo. Recuerda suscribirte, darle tu like, si quieres. Si no, no, nos da fuerzas. Pero, pues, me estuvieras haciendo un favor muy grande. Inclusive, deja algunos comentarios, ¿no? Quiero saber qué piensas de estos perfumes, ¿ok? Son perfumes que mucha gente no los considera, o ya los considero demasiado. Así que, pues, ahí nos hablemos. Gracias.